Si no quieres recibir ningún spoiler de la novela Halo Renegades, es mejor que cierres este video de inmediato, porque empezamos de lleno advirtiendo de entrada que este sujeto que aparece en la portada de dicha novela es en efecto Guilty Spark. Y... hola ¿qué tal gente de YouTube? Todos conocemos a 343 Guilty Spark, aliado y enemigo durante la trilogía original, custodio de la instalación 04 cuya intervención fue de gran impacto para la humanidad durante el clímax de la guerra contra el Covenant. Y a pesar de que ya han transcurrido más de 10 años desde su última aparición en un juego, él sigue siendo un elemento clave para que los humanos sigan progresando en sus hallazgos y avances tecnológicos. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es que logró sobrevivir a los acontecimientos de Halo 3? Todos fuimos testigos de su aparente muerte así que es normal que te encuentres muy desconcertado acerca de este dato y sobre todo ¿cómo es que terminó convirtiéndose en un soldado prometeo? Esta es una de las historias más interesantes que ha ofrecido el universo expandido de Halo en los últimos años y en este video te responderemos paso por paso las cuestiones más importantes que nos deja la vida del monitor, repasando su pasado, su presente y su posible futuro dentro de la franquicia. Sin más preámbulos, comenzamos. Tras haber eliminado al sargento Johnson después de una larga jornada en el arca, Spark fue confrontado por el jefe maestro, quien interfirió en sus planes para mantener el reemplazo de su instalación intacta pero perdió la pelea. Aunque el último que vemos de él es su armazón aparentemente destruido gracias a los daños recibidos por el láser Spartan del sargento, en realidad solo fue dañado severamente y al ser una IA, es claro que tampoco recibió ningún daño por el disparo del anillo, por lo que permaneció funcional a duras penas, aunque como consecuencia de los estragos causados por este enfrentamiento y los daños recibidos, algo cambió dentro de Spark, sus memorias antiguas comenzaron a resurgir. Resulta que en realidad este monitor alguna vez fue un humano primitivo llamado Chakas, que gracias a algunos comandos genéticos implantados por la Forerunner, conocida como bibliotecaria en su nacimiento, estaba destinado a acompañar al didacta y a otro joven Forerunner en una búsqueda que lo llevó fuera de su planeta natal, lejos del sistema solar, explorando y descubriendo misterios que muy pocos humanos han tenido el privilegio de conocer, pero durante una batalla contra los Flood en la instalación 07, su cuerpo físico fue gravemente herido y sin posibilidad alguna de recuperarse, su mente sin embargo logró ser rescatada al ser extraída a su esencia mediante el uso de un compositor, traído de vuelta en la forma de una inteligencia artificial. Chakas se convirtió en un monitor al servicio de la bibliotecaria, pero una vez que los Halos fueron repartidos por toda la galaxia y disparados, a Chakas le fue asignado el cuidado de la instalación 04. Como el valor de Chakas era tan alto debido a su amplio conocimiento de las otras instalaciones Forerunner y sus ubicaciones, existía un riesgo latente de que algún día los Flood pudieran capturar el anillo aprisionando a su monitor y en respuesta a este peligro, la mayoría de las memorias de Chakas fueron suprimidas. Todos sus recuerdos acerca de su humanidad y su conocimiento acerca de las otras instalaciones ya no estaban a su disposición como medida de seguridad ante una amenaza de mayor calibre como un Gravmind. Como parte de este cambio, ahora el monitor fue designado como 343 Guilty Spark, pero todo su pasado comenzó a surgir nuevamente miles de años después tras haber sobrevivido a la batalla del arca. Pese a estar en un armazón bastante deteriorado que ni siquiera se asemejaba ya al resto de los monitores, sus recuerdos afloraron y tras un largo letargo, la personalidad de Chakas había despertado y comenzó a colisionar con la de Guilty Spark. Aunque tenía una personalidad bastante inestable, el monitor logró lanzar una baliza de auxilio, cuya señal fue interceptada por la oficina de inteligencia naval. En respuesta, la nave UNSC Rubicon fue enviada para conocer el origen de esta señal en el arca. Equipos enteros de especialistas de control remoto fueron desplegados en la instalación 00, pero solo uno logró regresar con el armazón del monitor en su posesión. A bordo, el personal de la UNI dirigió un interrogatorio hacia Guilty Spark, quien les contó todo lo que lograba recordar acerca de su pasado como humano y su contacto con el didacta. Pero mientras todos se encontraban prestando atención a su historia, el monitor, estando un paso adelante de la UNI, comenzó a irrumpir en el sistema de la nave, purgando a la IA a cargo y transfiriendo su conciencia a la Rubicon. Una vez que el interrogatorio finalizó y el monitor ya no era de aparente utilidad, el personal de la nave desechó el armazón. Pero para su sorpresa, la Rubicon ya no estaba bajo su control. Spark había tenido éxito y ahora que tenía en su poder a toda la nave y a su tripulación, les reveló que la bibliotecaria seguía con vida y que planeaba dirigirlos a su ubicación, con la esperanza de que ella pudiera traer de regreso a sus antiguos amigos humanos con los cuales compartió sus experiencias más importantes durante la guerra Forerunner Flood. Luego de haber tomado como rehenes a los tripulantes de la Rubicon, Spark pretendía dirigirse a una instalación Forerunner denominada Ithran Harborage, un mundo escudo con la tecnología suficiente para mejorar la eficiencia de la Rubicon y así llegar a la bibliotecaria con más facilidad. Ithran Harborage es el mundo escudo en el que toma lugar el primer Halo Wars, siendo destruido al final de la campaña gracias al sacrificio del sargento Forge. En la actualidad solo quedan escombros, pero Spark no estaba al tanto de estos eventos. Antes de llegar a la ubicación del mundo escudo surgieron varias complicaciones durante el viaje, las cuales no fueron muy detalladas, pero en resumen la nave terminó estrellándose en un sistema de poco tránsito. En un planeta llamado Geranos A, toda la tripulación, a excepción de Spark, presiona el impacto. No solo eso, sino que él adoptó un nuevo caparazón para su valiosa conciencia. A bordo de la nave se encontraban las piezas de un constructo que los Forerunners llamaban Armiger, es decir, un soldado prometeo. Y para ser más precisos, la Rubicon tenía las partes de un soldado prometeo de tipo francotirador, fuera de servicio, así que el antiguo monitor tomó posesión de este constructo y se integró dentro de él. Ahora Spark cuenta con la forma de un soldado prometeo. Con este nuevo cuerpo se dispuso a enterrar a los oficiales que iban a bordo para posteriormente mandar una baliza de socorro, esperando otro largo periodo de tiempo para ser rescatado. Dos años, para ser exactos, aunque esta cantidad puede ser nada comparado con el tiempo de vida de Spark. Una vez que transcurrieron los dos años, a mediados de 2.557, una nave llamada Ace of Spades llegó por fin a la superficie de Geranos A, comandada por Ryan Forge, la hija del mismísimo sargento, John Forge. No detallaré mucho la historia de ella, ya que me desviaría del tema, pero a grosso modo, Ryan ha estado buscando al Spirit of Fire con la esperanza de encontrarse a su padre, con quien perdió la comunicación tras su desaparición cuando ella tenía solo 6 años. El dolor que le causó esta pérdida y la incompetente búsqueda de la Spirit por parte de la UNSC la ha llevado a tener una vida alejada del gobierno de la Tierra, trabajando de manera independiente en las colonias exteriores, buscando pistas por su propia cuenta que la han llevado cerca de revelar el misterio de lo sucedido con la Spirit of Fire, poseyendo información tan valiosa que la puso bajo la mirada de la oficina de inteligencia naval. Poco antes de llegar a Geranos A, Ryan había sido capturada por la ONI para entregar toda la información y objetos que podrían tener una conexión directa con la búsqueda de la Spirit of Fire, pero no conformes con eso, el oficial a cargo de la investigación decidió humillarla, arrebatándole la mayoría de sus pertenencias personales. Así que en venganza, Ryan y su tripulación interceptaron la señal de Spark en Geranos y se dirigieron a este planeta desértico pensando que iban a recuperar algún equipo valioso para la ONI, con el cual podrían hacer un intercambio, básicamente un chantaje a la oficina de inteligencia naval a cambio de todas las pertenencias robadas. Poco sabían ellos de la verdadera importancia del paquete que estaban a punto de recolectar. Al desembarcar en la superficie, la pequeña tripulación rápidamente trasladó algunas piezas de los escombros que parecían más valiosos a la Ace of Spades. Entre las cosas que decidieron subir a la nave, se encontraban las piezas del soldado Prometeo que conformaban a Spark, desactivadas de momento para pasar desapercibido. Después de un breve momento, la ONI había llegado a la órbita del planeta, así que Ryan y sus camaradas se apresuraron a salir de aquel lugar. Pero es en ese momento en donde Spark decide activarse bajo su nueva forma para sorpresa de todos los que se encontraban en la nave y pone manos a la obra, logrando evadir a la ONI. Nuestro antiguo conocido estaba decidido a tomar la nave de Ryan para su beneficio, así como se las ha ingeniado en el pasado para cumplir con sus metas, secuestrando a la Rubicon, por ejemplo. Pero en esta ocasión la forma en cómo se propone hacerlo es muy diferente. En el último par de años, Spark ha luchado por encontrar una nueva identidad, tomando principalmente los fragmentos más útiles y que más lo han marcado. La personalidad de Chakaz y de 343 Yulzi Spark se han fundido para crear a esta nueva persona que es él hoy en día, recuperando sus memorias como humano antiguo. Ahora añora en parte volver a sentir y percibir el mundo con sus cinco sentidos como lo solía hacer en su época de Chakaz, valorando la vida humana nuevamente, lo cual le permite ir generando empatía hacia Ryan Forge y sus camaradas. Esto hace que Spark proceda a contarles toda la historia acerca de su pasado como humano, las aventuras que vivió, las atrocidades que se llevaron a cabo durante las guerras Forerunner y mientras se fue abriendo más con la tripulación, les fue revelando también más acerca de su plan de reencontrarse a la bibliotecaria, esperando que los humanos comprendieran su situación y se compadecieran de él. Además, les propuso que a cambio de solventar el viaje, él se encargaría de ayudarlos a recuperar las pertenencias robadas por la ONI, por lo que Ryan tendría de vuelta las pistas acerca del paradero de su padre y de la Spirit of Fire. Ambos llegan a un acuerdo y deciden ayudarse mutuamente. Uno de los tripulantes más jóvenes incluso le ayudó a Spark a crear un holograma de su versión humana para que pudiese mostrarse como chacas mientras estuvieran a bordo de la nave, de forma similar a los avatares creados por las inteligencias humanas. De esta manera, él podría manifestarse como lo que en realidad es, un humano, y así podría interactuar de forma más cómoda con el resto. Una manera sencilla de hacerlo formar parte de ellos. Esta travesía tuvo bastantes percances. El primero de ellos se llevó a cabo cuando Spark los llevó a Eitran Harborage. En los escombros del antiguo mundo escudo, un conflicto entre remanentes del Covenant y la UNSC estaba tomando lugar. La Ace of Spades apenas logró salir intacta. Al darse cuenta de que ese mundo fue destruido, Spark decide llevarlos a Triniel, una antigua colonia forerunner que fue muy importante para su imperio en la antigüedad, pero hoy en día solo es un cementerio masivo como consecuencia de la guerra contra los Flood. En este planeta, Spark logra obtener la tecnología necesaria para mejorar a la Ace of Spades, empezando por integrar un cristal forerunner que la antigua civilización utilizaba para el viaje de Sli espacial. Luego de eso, procedió a mejorar la nave de Rion con algo llamado semilla de mejora. Estas semillas eran utilizadas por forerunners para potenciar las naves que pertenecían a otras civilizaciones. Había ocasiones en las que, al visitar planetas de especies menos avanzadas por largos periodos de tiempo, los forerunners se habían obligados a utilizar los recursos que otras especies más primitivas les podían brindar. En el caso de las naves, las semillas de mejora no alteraban el aspecto exterior o diseño, lo que hacían era fortalecer los materiales de la nave y mejorar el sistema de navegación. Esto en conjunto con el cristal reflejaba resultados positivos, con una velocidad superior, más resistencia, mejor sistema de comunicaciones y de defensa, además de agregar una capa de camuflaje que le permitía a la nave pasar desapercibida. Todo esto es lo que estaba al alcance de la Ace of Spades. Hasta la fecha, es la única nave de este tipo. Al poco tiempo, la ONI contactó con Rion para llevar a cabo algunas negociaciones. Le ofrecieron sus pertenencias nuevamente a cambio de Spark. Ambos bandos decidieron reunirse en una colonia exterior en un lugar que funcionaba como mercado negro, lejos de la jurisdicción de la UNSC, pero a la vez un sitio con el suficiente público para que la ONI no pudiera capturar a Rion con suma facilidad. El día de la reunión, Rion le entregó al oficial de la ONI, el cual por cierto iba acompañado del equipo Apolo de Spartans 4, un fragmento de 343 y Ulti Spark. El verdadero se encontraba cubierto lejos de la zona de intercambio, pero atento por si las cosas se salían de control. La ONI le devolvía a Rion lo que ella más deseaba, pero los Spartans se negaron a dejarla ir tan fácilmente, por lo que el caos estalló en el lugar, con múltiples contrabandistas en conflicto por la cabeza de Rion Forge, que para el desconocimiento de la ONI era una persona cuya cabeza era muy valiosa en aquel lugar. Spark se vio forzado a movilizarse para rescatar a todos los miembros de la Ace of Spades y la ONI pudo contemplar su nueva figura, sin poder capturarlo ya que la nave era tan rápida ahora que no fueron capaces de darle alcance. El enfrentamiento dejó herida a Rion, pero ahora tenía una confianza plena en Spark y estaba dispuesta a cumplir con su trato. La Ace of Spades se dirigía rumbo a la Tierra, lugar donde se encontraba lo que quedaba de la bibliotecaria. Regresar a la Tierra fue un reto emocional para Spark. Hace cien mil años que él había partido de este sitio. Alguna vez fue su hogar y gracias a la intervención de los Forerunners, se vio forzado a dejar a la superficie de su planeta natal. Fue gracias a las acciones de los Forerunners que se convirtió en lo que es hoy en día, condenado a una soledad absoluta durante su periodo como cuidador de la Instalación 04. Tomaron sus memorias, su vida y la transformaron para hacer de él un ser servicial, que nunca tuvo la oportunidad de volver a ver a su familia y saber qué fue de ellos. Pero ahora, por fin estaba cerca de volver a ver a sus antiguos amigos, Riser y Vinebra. Una vez que la Ace of Spades llegó a la Tierra, se dirigieron hacia el Monte Kilimanjaro. Debajo unas cavernas ocultas fueron activadas y al final del camino se encontraba un pot, un artefacto que una vez activado le serviría a Spark para poder comunicarse con un fragmento de la bibliotecaria, similar a lo que vimos en Halo 4 cuando John pudo hablar con ella en Requiem. Lo original murió durante la activación de los Halos, pero dejó imprimida su personalidad en algunas ubicaciones secretas para continuar guiando a la humanidad una vez que el momento adecuado llegara. Spark logró su cometido al estar frente a uno de estos artefactos, pero antes de reunirse con la bibliotecaria, el sentimiento de culpa terminó por consumirlo. Se dirigió hacia Ryan Forge y le dijo algo que estaba en su conocimiento y todo este tiempo se había reservado. Su padre, el sargento John Forge, había muerto durante la batalla de Aethran Harborage. Se sacrificó para salvar al resto de la Spirit of Fire. Esta noticia, como era de esperarse, fue fulminante para Ryan. En plena cólera, arremetió contra Spark verbalmente por haberle ocultado este secreto todo este tiempo, traicionando su confianza, utilizándola solo para su propio beneficio. Ambos comenzaron a alterarse, pero en pleno debate, el equipo Apollo y algunos oficiales de la ONI llegaron al lugar, acorralando al crew de la Ace of Spades. Lo único que Spark pudo hacer fue bloquearles el camino a los de la ONI. Luego de eso, se introdujo en el pod de la bibliotecaria y dejó a Ryan y a compañía fuera del alcance de los oficiales, pero tampoco tenían una manera de escapar de aquel sitio, simplemente se encontraban todos atrapados. Mientras tanto, Spark finalmente tuvo su audiencia. En el pod, él fue capaz de manifestarse bajo su verdadera forma. La figura de Chakas se mostró ante la bibliotecaria que lo acogió cálidamente, sorprendida de ver la evolución de su antiguo amigo. A pesar de que ella había planeado todos sus movimientos con anticipación, Spark es una notable excepción. Un ser único que fue moldeado de acuerdo a las necesidades del momento. El humano que ha sobrevivido por más de cien mil años. Él es una pieza clave para el futuro. La bibliotecaria pone al tanto a Chakas acerca del despertar del Didacta y de su irremediable maldición. Su esposo ya no tiene salvación y redención alguna, pero Spark sí puede ayudar a forjar un mejor futuro para los Forerunners y para la humanidad. Por su parte, Spark expresa sus deseos de volver a ver a Riser y a Vinebra, sus amigos durante la guerra Forerunner Flood, con los cuales perdió contacto tras su transformación en un monitor. Él desea que la bibliotecaria los traiga de vuelta imprimiendo sus personalidades en otros humanos o que le permita a él reunirse con ellos en el dominio. Ella le dice que comprende el afecto hacia sus seres queridos, pero ambos han encontrado la paz en un descanso que ha perdurado por miles y miles de años, convenciéndolo de que suelte esos apegos y los deje ir. Ellos están bien, los que necesitan ayuda son los nuevos amigos que Spark hizo en su camino. Ryan y compañía estaban en problemas y él era el único con la capacidad de rescatarlos. Ellos eran ahora su nueva familia, pues había encontrado en estos humanos la compañía que llevaba buscando por tanto tiempo, el apoyo y la solidaridad que tanto le hacía falta. La bibliotecaria le dio a escoger entre reunirse con los humanos antiguos o seguir adelante con su vida y aprovechar la oportunidad que se le había otorgado. Spark decide ayudar a Ryan entonces, no sin antes despedirse de la bibliotecaria y decirle que algún día se volverá a reunir con ella. La Forerunner, por su parte, le encarga una nueva misión. Ella le regala una caja que contiene una llave y le dice, encuentra lo que se ha perdido, arregla el camino, corrige lo que mi especie ha hecho mal. Tras esto, Spark emerge del pod y entra en un modo de batalla, tomando un rifle y destruyendo el techo de las cavernas. Ahora que el sitio estaba colapsando, las fuerzas de la ONI se vieron obligadas a retirarse, lo cual le dio a Spark la oportunidad de utilizar el pod para transportar a sus amigos al exterior de la montaña, escapando de las garras del gobierno. Pasaron varios días en los que la tripulación decidió quedarse en la tierra. Incluso llevaron a cabo un funeral en nombre del sargento John Forge. Spark se disculpó con Ryan y admitió que no quería causarle ningún dolor ni sentimiento de tristeza. Varias de sus memorias se han perdido y lentamente ha ido recuperando varias de ellas. Él ha estado explorando y absorbiendo tanta información a través de los años, que en una de sus búsquedas logró dar con un mensaje codificado. La Spirit of Fire había soltado algunos rastros con la esperanza de ser localizados en algún momento. La IA de la nave, Serena, había grabado un último mensaje de John Forge. Se trataba de una despedida emotiva para su hija. En él, John le decía a su hija que había llegado el momento de sacrificarse por el bien mayor. Era parte de su trabajo y esperaba que lo perdonara por tener que dejarla, pero que lo hacía por ella. Porque su hija era lo más valioso que tenía en la vida y que a pesar de no estar presente en su futuro, él ya estaba orgulloso de la mujer en la que se iba a convertir. Incentivándola a tener el coraje necesario para enfrentar la vida. Tras escuchar su mensaje, Ryan se toma sus días para llorar y finalmente cerrar este ciclo. Por fin tenía la respuesta que tanto había buscado por décadas. Ahora tenía solo un propósito. Continuar con el legado de su padre y seguir en la búsqueda del Spirit of Fire. Para traer de vuelta a todos aquellos que sobrevivieron y que al igual que ella están deseando reencontrarse con sus familias. Spark ahora era la IA oficial de la Ace of Spades y estaba dispuesto a ayudarlos con su nueva búsqueda. A la vez que él tenía su propia misión encomendada por la bibliotecaria. Esto solo es el comienzo de una nueva etapa para ambos. Ahora que se han convertido en renegados, volviéndose un top en la prioridad de cacería para la ONI. Es posible que la historia de Spark continúe en futuras novelas del universo expandido. Me encantaría verlo de regreso en un juego, pero dada la compleja historia que han elaborado para el personaje, veo difícil que puedan introducirlo nuevamente en una entrega principal. Aunque estaría encantado de ver un reencuentro entre el antiguo monitor y el jefe maestro. Ambos han evolucionado tanto desde la última vez que se vieron cara a cara, que sería interesante ver una interacción entre ambos nuevamente. No obstante, algo me dice que Spark seguramente tuvo algo que ver con el rumbo de la Spirit of Fire. Al comenzar Halo Wars 2 se nos dice que la nave llegó al arca gracias a un portal deslí espacial, pero nunca se explica el origen de dicho portal. ¿Quién lo manipuló o quién los quería llevar a ese sitio? Teniendo en cuenta que la galaxia no era un lugar seguro gracias a la guerra contra los creados y otros posibles conflictos, quizá aquel que haya mandado a la Spirit al arca lo hizo pensando que era el lugar más seguro para la tripulación, fuera del alcance de otras facciones sin saber que estaba mandando a la nave a otro infierno. Esto es solo una teoría de cualquier forma, al igual que queda inconcluso el propósito que la bibliotecaria le dio a Spark, algo que posiblemente lo liga al dominio o incluso a Bastion, un lugar que aparentemente sirve como reposo para lo que queda de los Forerunners, pero eso, eso lo veremos en otro futuro video. Por ahora tengo dos anuncios importantes que darte y que te pueden llamar la atención. El primero de ellos es que a partir de esta semana empezaré a hacer directos en Twitch, mínimo tres directos por semana jugando Halo, Gears, aprovechando el estreno de este último, jugando con ustedes, platicando y en general, la idea es pasar un buen rato de convivencia con la audiencia. Usualmente haría los directos en YouTube, pero la plataforma me ha causado muchísimos problemas y fallos técnicos a la hora de realizar streams, por lo que no veo viable hacer ese tipo de contenido aquí por ahora, aparte de que es una mejor idea separar ambos contenidos en las plataformas correspondientes. Te recuerdo que no necesitas donaciones ni suscripciones para ser tomado en cuenta en los comentarios de los directos, solo te agradecería que pasaras a saludar. En la descripción te dejo el link de mi canal de Twitch. Lo segundo es que este año, para celebrar el aniversario de ANKU, un equipo que se encarga de traducir novelas del universo extendido de Halo, se está realizando un concurso. Similar al año pasado que regalamos Halo mitos, este año estaremos regalando Halo Warfleet. Los países participantes son México, Colombia y Argentina. Para entrar al concurso tienes que diseñar tu propia nave basándose en las naves humanas del universo de Halo. El dibujo debe de tener todas las especificaciones que estás viendo en pantalla. Te dejo en la descripción la entrada del blog para conocer todos los detalles y recuerda seguir al pie de la letra todos los lineamientos si no quieres ser descalificado. Tienes hasta el 31 de septiembre para entregar tu dibujo, así que esfuérzate, te deseo buena suerte y si gustas estar al pendiente o tienes dudas, te recomiendo seguirme en mis redes sociales que dejaré en la descripción. Recuerda dejar tu like si el video fue de tu agrado, un comentario acerca de tus teorías e ideas también estaría bien. Gracias por quedarte hasta el final y yo espero verte en el siguiente video.